buenas gente como están hoy quiero pasar a explicar que son las awakening gems y que utilidades tiene quiero comentarles que los awakening gems tienen la ventaja de ser reutilizables es decir se los podemos poner un personaje y más adelante quitárselas y ponérselas a otro así que vamos a ello y cómo vamos pero cuando nosotros queremos mejorar lo que es el equipamiento de nuestros personajes nos sale aquí una opción que es poder ver el equipo y nosotros podemos al igual que muchos otros personajes es subirle el rango lo que es promoverlos de color igual como promovemos un personaje y vemos que aquí nos pide unos objetos sí pero también hay otra mejora que le podemos hacer al equipo y esos son los usando los awakening gems aquí está está en esta pestaña awaken y lo que hacemos con esto es que podemos subir las estrellas a nuestro equipo que nos pide para subirle estrellas bueno nos pide estas piedras que están acá estos son los awakening gem y pues básicamente para darle lo que son esas mejoras nosotros vemos el personaje seleccionamos el objeto que queremos mejorar y aquí nos va a pedir mostrar la mejora que va a ver el estado actual del equipo yo lo tengo tres estrellas me dice que al subirlo a cuatro estrellas me va a esta defensa y esta vida este uno de vida y defensa entonces pasaría tener de mil 346 de defensa de 1534 y aquí se ve también la diferencia de vida y también vemos aquí lo que nos pide para hacerlo en este momento lo que me pide son awakening gems a la izquierda nos sale la cantidad de más que tenemos y a la derecha la cantidad de gemas que pide por lo tanto yo tengo 10 awakening gems y me hice que necesito 8 para subirlo por lo tanto me está disponible hacerle subir esa esa chaqueta debemos ver que también hay otros objetos que a veces nos piden para subirnos bien un objeto especial tal es el caso de los tomos y los baches si bien que nos pide algo entonces nosotros no vamos a poder mejorar ese equipo a no ser de que los tengamos como podemos obtener eso yo luego voy a hacer un vídeo estén pendientes para que lo busquen va a ser como tener esto armas y tomos y baches pero luego explicaré eso una vez que nosotros activamos mejoramos estas dos cosas siempre nos va a dar dos fates uno el tomo de alfa y de 15% ataque y el bache da el el bonus de 15% de vida ese bonus es igual para todos los personajes es universal a todos al mejorar el bache le nos da 15% de vida y a todos al mejorar el libro le da 15% ataque y bueno aquí muestra también la mejora cuando lo voy a subir me dice que pasa de tener un beneficio se nota la diferencia de porcentaje de ataque que da y también se va dando lo mismo cuando vamos a mejorar el arma algunos aquí está que para mejorar el arma pues nos pide a ese alguno un objeto especial pero para hay otros que no nos piden ningún objeto solamente los pide agua y que entonces es algo que tener en cuenta bueno y ahora lo que yo les estaba comentando como se pueden reutilizar los agua que bueno si se pueden reutilizar por ejemplo vamos a mirar aquí a yori yori yagami digamos que yo quiero mejorar la yori el libro pero yo no tengo ese tomo y me pide el scorchington pero resulta que yo tengo un personaje que si lo tiene que se lo había puesto antes y digamos es este al scorchington ve ahí está lo tiene puesto está una estrella es porque lo tiene puesto tiene el fe y activado entonces yo quiero quitarle eso y también de paso quiero recuperar el away king jen que utilice para subir el libro entonces como hago bueno si ustedes se fijan aquí una opción 15 de great entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic y nos va a pedir una cuota de 30 diamantes deben tener en cuenta que cada vez que grabamos un equipo este no nos quita una estrella y nos devuelve los los materiales que usamos para subirle esa estrella por ejemplo yo tengo esta chaqueta tres estrellas y si quiero recuperar todos los away king jens voy a tener que grabarlo tres veces para recuperar todos los materiales y cada vez que hago una degradación me baja solo una estrella ok vale entonces yo quiero quitarle a este tipo vamos a ir a darle aquí para enseñarles poder hoy degradar bien yo ya debería de tener el tomo me vengo aquí en con yori pero entonces veo que hoy es pero aún no me aparece el tomo me dice que no lo tengo y no me ha devuelto la way king jen sigo teniendo 10 que pasó ahí pues fácil porque una vez que hacemos una de grabamos el equipo este no va el inventario sino que va el mail entonces tenemos que ir al mail aquí está bien aquí está por degradar el objeto que a tratar el equipo pues nos ha devuelto los materiales aquí está el tomo y el agua king jen perfecto ya los tengo ahora puedo venir aquí toma crisis yori el equipo bien selecciono el tomo le doy aquí a wake en y ya me aparece que le puedo hacer la mejora y me pasa el libro a mejorarlo de más nada a una estrella le voy a wake en y ahí está perfecto y me ha desbloqueado el fake de 15 por ciento de ataque a yori yagami perfecto y nada gente eso es una muy buena forma pues de utilizar los agua 15 en entonces ustedes pueden si ustedes tienen los personajes metan en wikin jen y más adelante se los quitan les pide una cuota de 30 diamantes que pues no es mucho la verdad a mí no me parece mucho y luego lo pueden usar nuevos personajes que ustedes vayan a poner y que pues le va a ser mucho más efectivo y así eso agua y king jen no se pierde con personajes que ustedes sacan de la parte van a dejar ahí pues prácticamente haciendo nada los agua y quien ya nosotros podemos obtener aquí en la store cada vez que nosotros sacamos aquí el actor un chance tenemos la suerte de que nos salga una wikin jen pero después de 10 intentos asegurado nos va a dar una wikin jen por ejemplo aquí me dice que yo ya he dado cuatro intentos y me faltan seis más para que me dé una wikin jen asegurado vale también podemos tener wikin jens bueno si ustedes están jugando el server de norteamérica esto aún está disponible lo que voy a empezar a explicar y es que nosotros una vez que tenemos llegamos llegamos llegado al tope de nivel la experiencia que vamos ganando pues se desperdicia entonces aquí ya no porque con una actriz a veces que salieron en otros podemos cambiar la experiencia por objetos que están acá y uno de esos objetos son a wikin jen entonces ustedes en el tope de nivel pues los pueden cambiar eso también va a estar disponible en el server norteamericano tiene que esperar un mesecito por ahí unos cuantos días en unos cuantos semanas que eso llegará también para que usted lo puede intercambiar y otra cosa que puedo hacer aquí en el server de singapur o en los más avanzados que son de china o japón es venir al pic y en el pic nosotros también podemos comprar a wikin jen fíjense que nosotros venimos aquí a la store del pic y nosotros podemos cambiar a comprar a wikin jen fíjense por 12 mil puntos de pic no son muchos y bueno gente también podemos conseguir a wikin jen fíjense en eventos por eso sí ya ustedes tienen que verlo porque ese es este juego tiene la costumbre que hacen eventos y pueden cambiar en cualquier momento las recompensas que esos eventos dan entonces simplemente tienes que estar pendiente y bueno gente espero que les haya servido la el vídeo disculpen lo rústico del mismo y nada gente hasta luego y que estén bien